Raval TV, dígame. Sí, ajá. Muy bien, ahora enviamos a un reportero. Gracias. Y entramos en directo en 3, 2, 1... Buenos días desde Barcelona. El sol brilla con fuerza. La gente cada vez con menos ropa y más colores se mira por la calle. La primavera ha llegado a la ciudad. De la fe y las flores azules. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá. Ah, 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 ah. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá. Sabes lo bien que me sienta, papá. Ah, 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 ah. Es totalmente irreversible. Ha llegado un plan torpedo. La cruzilla ha brotado. Empezó el renacimiento. Vuelven a brillar las ramas. Detecte las coordenadas. Primavera está en la casa. Su pedagüe, virgen santa. El capullo ha florecido. Su fragancia me ha abrazado. Ha pasado aquella niña. Hay algo dentro que ha estallado. No sé bien lo que me pasa. Todo está patas arriba. Los paletas van de bólido. Inducir su repertorio. Ha cambiado el envoltorio, piruetas naturales, los centurios, los retoños, cobran el protagonismo No sé tú, pero aquí mismo se tomó una decisión, ha cambiado el envoltorio y llegó la revolución Saco la primera manga, llega ahora la segunda y en menos de seis segundos, dulce llama y manga corta A partirle en blanco tees, tengo el cuerpo tan blandito, formación propasional de profesión, ultra divino La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá Fresco Dios, ¿cómo está el patio? Divino de la muerte, esto ya se ha desmadrado y no hay nadie que lo frene Es un desajuste, déjala entrar insolentemente, fuerte es más salvaje que los Alpes Soy una tómbola, soy una ganga, soy un desmarque perfecto por la banda Es la recompensa, la respuesta de la encuesta simplemente son los bonos, ella la partida extra Y mi mente es albaltía, el relleno de la oliva, Barcelona estás tan guapa aunque huelas a cloaca Eres mi corazón, a 170 tronando, chunga 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 La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta mamá. ¡Gracias! La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta mamá. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta mamá. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá.